Eminem está en medio de una batalla y no es de rapeo. El diseñador de moda es Clement Brown de la tienda Zizartin intenta bloquear la solicitud de Eminem de registro de marca para su línea de ropa 13, reportó el diario Detroit Free Press. Brown ha tenido registrada la marca Zizartin, que quiere decir 313, desde 2010. El rapero, cuyo verdadero nombre es Marshall Matters 3, presentó el año pasado su solicitud, que aún está pendiente. El logotipo de la marca de Eminem tiene la e-volteada de manera que parece un número 3, y crea el efecto del código telefónico de la zona de Detroit. Brown dijo que la batalla por la propiedad intelectual de una ciudad no es personal y que respeta a Eminem, pero afirma que es imperativo que tengamos la propiedad de nuestras creaciones. La abogada de Eminem, Barbara Friedman, dijo que el músico defenderá su solicitud de registro de marca. Recientemente, el rapero cantó con Ed Sirhan y 50 Cent en su concierto en el Twickenham Satyum de Londres, evento tras el cual compartió una selfie con los cantantes. Gracias por sumarse a mi colección de selfies legendarias, escribió en Instagram. Más información en MSN, como Nicki Minaj fingió salir con Eminem por publicidad, video de Soomin.televisión, haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video siguiente el torpe e hilarante plan de huida. De estos ladrones Soomin.televisión el joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Zaro. De www.com.uau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.uau y canta un cancelar 00112.com.uau y canta un cancelar 00112.com.uau y canta un cancelar. Soomin.televisión059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com446 Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera Interrumpe Transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Team en Sub. Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Auronau 056 Sasuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Vale Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 primeras veces complicadas Abuelito sobre Oberboar Busvideos 037 en la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100M de dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Cámara One una siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular Y si Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil